Bien, nos vamos ahora un ratito más a pescar a San Blas, Corvinas en el Corvinero. Amigos, de Pasión por la Pesca, llegó la hora de comer, estamos en San Blas, una nochecita espectacular, como decimos nosotros, el equipo de Pasión por la Pesca. Hoy familia numerosa, somos dos de equipo bastante respetable, así que tenemos todo preparadito para comer, los otros compañeros están jugando al truco allá adentro, hay una gresca bárbara, pero la estamos pasando bárbaro. Pescamos, eso es lo importante, algunas Corvinas pescamos allá en la zona del Corvinero, eso es lo que le queremos mostrar a la gente de Tres Arroyos, que las Corvinas están acá en San Blas, ya pasaron por nuestras costas, ahora están acá en San Blas. Entonces, mañana, si Dios quiere, vamos a seguir firmando para mostrarles la pesca importantísima que está acá en San Blas. Pero para tener una parrilladita espectacular como la que tenemos, estamos en las cabañas de Chivilco, que nos brinda una atención de primera. La verdad que la atención de este hombre, los brinda la parrilla, las cabañitas, está todo espectacular. Mañana vamos a ver si podemos hablar con él, pero la parrillada está todo bueno. Le agradecemos siempre a Pamplona que los atiende de primera. Te mandamos saludos a Pablito y a Daniel, que los atienden de primera. Así que, todo listo el equipo Pasión para la Pesca para preparar. Mirá, te muestro Pupi, lo que tenemos. Asadito de primera. Mirá que vacío. Mirá, 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 mirá. Fijate ahí, mirá. Uy, Dios, lo que es esto. Estos los choricitos, mirá. Ya está todo listo para comer. Si no se me cae. Los choricitos especiales de la Pamplona, colorados y blancos. Mirá el vacío este, cómo está. ¡Nah! Oh, pollito, que ya está casi listo. Así que, todo listo para que el equipo de Pasión por la Pesca se alimente, como decimos nosotros. Y disfrutando de una noche espectacular en San Blas, lejos de nuestras playas, pero disfrutando de una buena pesca que tuvimos hoy. Y esperemos que mañana tengamos otra buena pesca. Está dejando a la mesita. Mirá. Mirá como ven. Vamos a comer afuera, flaco. Qué te quedas. Hoy invitaste a comer vos afuera. Está hermoso. Está hermoso. Hoy vamos a comer, vamos a chupar bien y vamos a dormir bien. Qué día bárbaro, qué día bárbaro, ¿no? ¿Eh? Qué día bárbaro hoy, ¿eh? Ah, espectacular. Lástima la pesca muy media floja para mí. Ajá. Pero, bien. No era para los chambones. No, pero qué corvinas vimos de las lanchas, ¿eh? Hermosa, hermosa. La verdad que hermosa. Buenísimo. Muy lindo, muy lindo. Así que, vamos a ver qué pasa mañana. Tenemos un poquito más suerte aquí hoy. Más vale, flaco, vamos, ¿eh? Si Dios quiere. Siempre que tenemos una esperanza. Más vale. Cuando te vea tu señora va a ser asunto. Me va a ser asunto como señora, ¿eh? No desfrigrifico el ser más allá, ¿no? Sí, pero mirá qué cortador que tenemos. De primera, ¿eh? Uuuh. Qué barbaridad. La ilusión que me condena, la ilusión que me condena, siento llegar. Como una ilusión que me condena. ¡Viva! 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 Apareció, apareció, vamos, eh, vente. De a poco va a ir arrancando, va queriendo, va queriendo. Estamos acá en el Corbinero, hoy gratamente con Fernando, guía de pesca acá en Bahía de San Blas, al Corbinero y a Pesca Variada, entonces Fernando les voy a contar un poquito cómo es esto del Corbinero, tanta gente que viene acá, qué hermosura la Corbina, ¿no? Sí, por suerte están saliendo lindas Corbinas, de buen tamaño, por sobre todas las cosas, de 2 a 3 kilitos, no más chicas, así que estamos teniendo pasaditas, no tenemos un pique sostenido, se está dando de a tanda por ahora. Fernando, contame un poquito, ¿en qué época empieza la temporada acá en el Corbinero? El Corbinero arranca firme en noviembre, en noviembre y diciembre es el mes más fuerte de todo, porque la Corbina entra a fula acá. Después, enero con la gente y el ruido es un poco duro, sigue saliendo, pero lo que nos molesta mucho en enero es el viento. Predomina enero, es muy ventoso y complica acá. Acá el Corbinero conviene venir siempre con viento norte, viento noreste, es lo ideal. Si hay viento sur no vale la pena, porque el mar se pone muy fuerte, hay pasto en el agua, complica las cosas. Por lo que estamos viendo, que lo enseñaste, hay que hacer un tiro cortito, porque zona de piedra, por eso están las Corbinas. Exactamente. La característica del lugar, y que por lo que a la gente le gusta mucho venir acá, es que no hace falta grandes lances. Con tirar solamente 20, 25 metros, ya estamos en zona de pesca. Otra característica del lugar, que si tirás más lejos, corres un poco de riesgo de enganche. Pero como hay una caneta muy profunda, estamos pescando en 20 metros, 25 metros nomás de distancia. Bueno, Fernando, vos estás todo el año acá, vivís en San Blas. Sí, vivo acá en San Blas, ahora estamos en la temporada de la Corbina, pero también hago panzón. El panzón se pesca en otros lugares de pesca acá de la costa, pero muy linda, una muy linda pesca también. Importantísimos los panzones ahí en invierno, ¿no? En invierno, exactamente. Así que tengo pesca todo el año, porque cuando termino en la Corbina, ya a principios de abril, mayo, ya arranco con el panzón, hasta principios de septiembre incluso. Y ya en septiembre y octubre ya arrancamos con lo que es el cazón. Entra el cazón y el gato pardo. Y después, en diciembre y enero, entra el Bacota y el Escalandrún. Contame, Fernando, un poquito la pesca del Escalandrún y el Bacota. Eso es excursión, pesca y devolución. Exactamente. Eso es con obligatoria devolución en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros apoyamos toda esa movida, por así decirlo, y el proyecto de cuidar nuestros tiburones. Para el tiburón se fondea la línea con un kayak, hay que entrar a 300, 400 metros, fondeamos con unos grampines y a esperar nomás. O en una lisa entera, o un calamar entero, o un marú, puede ser también. Y es pesca a la espera nomás. Bueno, Fernando, en nuestra zona hay muchísimos pescadores que van a ver esta nota. Perfecto. ¿Cómo se comunican con vos, Fernando, al cancillo? Bueno, me pueden encontrar por Facebook. El Facebook lo manejo mucho. Mi nombre en el Facebook es Fernando Riera Pesca. Y si no, por el teléfono, mi número de contacto es, bueno, la característica de San Blas, 0, 29, 20, 15, este es el teléfono, 15, 32, 26, 65. Lo filmamos así, así se ve perfecto. Y si no, por internet, como les digo. En el Facebook, Fernando Riera Pesca. Ahí yo voy subiendo la pesca de todos los muchachos que vengo trayendo. Yo les voy sacando fotos, hago algunas filmaciones, subimos algunos videos a YouTube y toda esa movida. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. No, por favor, por favor, serán siempre bienvenides y les mando un saludo alto grande a toda la gente de Pasión por la Pesca. Al Cádiz, que sobre todo, que tengo buena referencia. Escuchame, en el invierno tenemos una cuenta pendiente de cómo vamos a venir a la Pesca. Por supuesto, por supuesto. Una buena ceba, fundamental, y le damos duro y parejo a la Pesca. Gracias, Fernando. No, por favor. Bueno, le decían, porque era el Corbinero, ¿no? El Corbinero es este lugar que está a 50 kilómetros lejado de Bahía de San Blas, pero es un gran pozo, una gran canaleta, donde se puede obtener corbinas como esa. Nos quedó mucho material que pudo firmar Marcelo Segovia. Semana próxima lo vamos a pasar, así que no se lo pierda. Y ahora nos vamos a conocer el podio. Este podio, a ver qué pasó, qué sorpresa tenemos, porque la pesca no venía bien. Así que vamos a ver cómo termina esto. Obviamente, la entrega de premios y las notas al final. Bueno, estamos con el ganador absoluto aquí en Necochea. ¿De dónde va a ser? De Trecerrollo. Felicitaciones, Marcelo Aré. Hola, Califa, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias. Qué alegría hacerte una duda vos, ¿eh? Ya llevamos varias notas, ¿eh? Bueno, estoy re contento y vos estás contento, me alegro mucho. Vos me bendiste la entrada. Gracias a vos estoy de acá también. Qué chucho sacaste, ¿eh? La verdad que increíble. No había nada, no picaba nada. Y estábamos con Andrés y decíamos, va a picar un violincito, ¿viste? Estaba el agua clarita. Cuando sentí el tirón, viste dudás, porque decías, será una ola. Y tiró, tiró un poquito y después se quedó un rato y lo traía. Aparecía una raya. Vos sabés que cuando estábamos todos pescando, el control nos decía que no había nada de pesca. Y qué sorpresa este chucho de 14,7 kilos, ¿no? Sí, es increíble, porque vos fijate que el segundo creo pesó dos kilos y pico. Es que realmente, no sé, es la casualidad. Es mucha suerte. Justo me picó a mí, viste cómo es. Bueno, pero vas a todos los concursos también, es un mérito eso, ¿eh? Claro, voy a casi todos los concursos. Cuando puedo, voy. Es el único vicio que tengo. Tengo que aprovecharlo. Me contaste que se complicó un poquito para sacarlo ahí, un poco de piedra, enredado con algunos de al lado. Sí, en un principio se fue cuando lo pude mover a la izquierda y después cuando se fue a la derecha había tres cañas. Y pasé por arriba una, por abajo de la otra y en la otra se enganchó. Y no movía, no movía. Y el chico me dice, ¿crees que corte? Y digo, no sé, cortá. Y cuando cortó él, ahí movió, se ve que estaba en una piedra y se habían enganchado los dos. Media hora antes, digo, para no sufrir mucho también. Bueno, ya que con ese no iba a sufrir nada, creo. Claro, no, la verdad es que si no había nada. La verdad es que la pasé de bárbaro. Estoy re feliz, como te dije la otra vez. ¿Con quién estaba de equipo? Estaba con Andrés Dualde. Porque Diego iba a venir con nosotros y se fue con Claudio. Y ya que no venía Diego, vino la familia de Andrés. La señora nos cocinó los bifes, así que tal vez nos trajo suerte la señora. Bueno, viene bien, siempre ganó un premio, ¿no? Sí, pero más allá del premio, lo material, es lo que sentí, ¿viste? Esto es inigualable. Esto no me lo olvido en mi vida. Y viste, la otra vez te decía, es la única vez que me pasa. Bueno, es la segunda vez que me pasa. Es increíble. Pero me ha tocado, es mucha suerte, ¿viste? Que te pique a vos justo. Bueno, Marcelo, sos gran pescador también y lo sabemos. Bueno, la humildad está siempre por vos, ¿no? Dedicatoria, Marcelo. Te llevas un gran premio para Tres Arroyo, ¿eh? Bueno, a la familia y a Alferra. Son 93. Alferra que le pone toda la garra para conseguir ganar para nosotros. Y a Gastoncito que me ha falsificado unas plomadas espectaculares. Bueno, a cada uno. Felicidades que sigan, Marcelo, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, estamos con el tercer puesto, 8.000 pesos para el ganador. Acá tenemos hinchada. Gabriel Rivera. Felicitaciones, Gabriel. ¿Qué tal? Sí, la verdad que muy lindo el concurso, muy bueno. La verdad que en realidad cuando lo saqué me habían dicho de soltarlo, Chucho. Me habían pensado que no valía el Chucho. Pero bueno, por suerte insistí en que lo traigan a la ganchera y sí, acá está. Tercer puesto. ¿No valía por el peso chico? No, no, no. Me decían que no valía por la especie. Porque decían que el Chucho no valía. Así que yo le insistí que lo traigan. Y bueno, acá está. Buenísimo. ¿Cómo no va a valer el Chucho si es todo lo que queremos agarrar? Hiciendo lo que le decía yo al fiscal, pero bueno, se lo ponen por suerte. Siempre venimos a todos los concursos. Siempre mi familia me sigue a todos lados. Me vine con mi primo, mi viejo, mi familia. Salimos todos siempre juntos. ¿De dónde sos? De Mar del Plata. ¿Y cómo veníamos a los concursos? En premio, digo. Bastante bien. El último concurso salí sorteado. Pero de vez en cuando, en Mar Chiquita, tengo dos primeros puestos. ¿Sos gran pescador de toda la vida? Sí, pescador de toda la vida, sí. Gran pescador, no, más o menos. Bueno, pero necesitas agarrar un premio, como decir, bueno, voy por buen camino, ¿no? Sí, por suerte. Para sacar premio no tengo que venir a concursar. No queda otra. Ponerse la fila. Y sí. Y bueno, mejorar el equipo, insistir, porque no siempre se saca. Pero bueno, hay que venir. Si no, no se saca nada. Bueno, disfrutarlo. Ahora 8 mil pesos vienen bien, ¿no? Muy bien. Obvio que viene bien. Cualquier cosa viene bien. ¿Dedicatoria a Gabriel? A toda mi familia, a mi señora que está esperando una nena. Voy a ser papá. Así que, más que contento. Felicitaciones. La nena venía con el pan, entonces. Más que el pan venía. Felicidades que te quedas, suerte. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con el que nos faltaba. Segundo puesto de Lobería, él, Carlos Ronco. Felicitaciones, Carlos. Bueno, gracias, Cali. La verdad que muy contento. Muy contento. ¿Petiste un segundo puesto sobre el final? Sobre el final. Sí, sobre el final. Estábamos de este lado. Ayer valió la pena. Vinimos a probar. El esfuerzo rindió su fruto. Estábamos pescando de este lado. Vinimos a probar en realidad la piedra, ¿viste? Y el tema cangrejo. Que, bueno, que no te dejaban trabajar bien la carnada. Y, bueno, de este lado no había nada. Y sobre la mitad del concurso, más o menos, decidimos cambiar allá al fondo que habíamos probado ayer. Una entradita linda que no había enganche. Y, bueno, fuimos. Y en el primer tiro me picó esa corvina que me dio este segundo puesto. La verdad que... chocho, chocho. Corvinón, te estaba esperando. Sí, sí. La verdad que sí. Enseguida nomás. Tiré un langostino con una tirita de calamalete y picó enseguida. Y un concurso, digo, de que estaba difícil sacar un pescadito, pero estaba fácil para meter el premio. Sí, la verdad que sí. Vos lo dijiste. Sí, sabíamos. Ya hace una semana y pico que veníamos probando. Y no... muy poca pesca. Bueno, creo que en toda la costa está medio así. Y, bueno, el tema era buscar un lugar que no hubiera enganche y que no hubiera muchos cangrejos. Y, bueno, en algún momento en un pescadito siempre pasa. Y, bueno, esta vez nos tocó a nosotros. La verdad que muy contento, muy contento. Carlos, bueno, venía haciendo las cosas bien, ¿no? Y esto motiva un poco. Dices, bueno, se me tiene que dar alguna vez. Sí, sí. El año pasado, bueno, tuve dos accidentes. Tuvimos mucha mala suerte. Este... por razones que por ahí se dan. Y, bueno, este año, bueno, tuve unos premios en La Laguna y ahora esto. El otro día tercero mi compañero en el otro concurso acá en el coche. Así que, bueno, este... ahora se me dio a mí. Y, bueno, la verdad que muy contento. Esto te da ánimo para seguir, para seguir. Bueno, sos concursero de toda la vida, ¿no? Porque te conocemos, vas a todos. Sí, claro. Ustedes me conocen. Yo voy casi a todos, a todos, a todos. No fui este año, pero casi a todos. Y, bueno, este... esto te da aire, te da aire porque hay que hacer un esfuerzo muy grande para ir a todos los concursos. Así que, bueno, muy contento. Le quiero mandar también a Agustín Delucci un abrazo grande. Pues sí, me está mandando carnal. Y, viste, uno hace un esfuerzo bar para ir a buscarla, para traerla. Y, bueno, no se daba y, bueno, ahora se dio. Así que muy emocionado por todo esto. Qué lindo. Y me gusta verte emocionado. Me gusta porque sabemos que sos gran tipo, gran pescador. Y me gusta porque uno tiene que ligar un premio, ¿no? Como a decir... Sí. Para tan malas no hago las cosas. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Vos, la otra vez estabas con nosotros en la laguna. Ganó mi compañero. Este, bueno, yo también clasifiqué. Y, bueno, pasamos un día hermoso. Y, bueno, ahora se nos dio. Nunca había estado en un podio, Califa. Así que, bueno, por eso es la emoción. Y la emoción también porque los que me enseñaron a pescar hoy no están en esta vida, que es mi hermano. Y, bueno, para ellos que están en el Cerrito. Felicitaciones y a disfrutarlo, ¿eh? Muchas gracias. Suerte, ¿eh? Muchas gracias, Califa. Saludos a todos, a todos los que están contentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, estaba, ¿eh? Sorprendió este gran chucho de 14,700 kilos, Marcelo Ares. Marcelo Ares, este, tresarrollense, que cada vez que mete un premio es grande, ¿eh? Porque llegó a ganar con 21 kilos el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan? Este, en Reta. Bueno, la verdad que para felicitarlos y a todos, ¿no? Y, como les dije al principio, había que meter un pescadito para meter el premio. Porque no había mucha pesca. Pero sí, este chucho les ganó a todos y realmente muy, pero muy bien. Felicitamos a la gente de Necocheo. Obaldo Gramajo, que hizo todo bien, 700 cañas. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Todo transparente, todo muy bien hecho, porque invita a seguir haciéndolo, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ir a una nueva pausa y ya venimos para el final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!